¡Mucho más fuerte! ¡Dragones! ¡Mucho más fuerte! ¡Gracias! 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 ¡DRAGONES! ¡Atención, dragones! ¡Siempre, leales! ¡Siempre, dragones! ¡Por el flanco derecho! ¡Apázo las derechas! ¡Quién como ustedes! ¡Nadie se parece! ¡Nadie se compara! ¡Somos los dragones de esta ciudad! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Para los dragones de Querétaro, sección Pequistieta! ¡Aplausos! 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 ¡Cuando yo esté la banda! ¡Cuando yo esté la banda! ¡Mi mamá me lo decía! ¡Mi mamá me lo decía! ¡No te metas hijo mío! ¡No te metas hijo mío! ¡Caí corre todo el día! ¡Caí corre todo el día! ¡Hero de soledad niño! ¡Hero de soledad niño! ¡La campeona es el barachito! ¡La campeona es el barachito! ¡Por las botas de soldado! ¡Por las botas de soldado! ¡Un, dos dragones! ¡Un, dos dragones! ¡Trabajando, trabajando! ¡Trabajando, trabajando! ¡Felme, absolute! ¡Trabajando, trabajando! ¡Para ser el mejor! ¡Caí corre todo el día! ¡Se ha vuelto a salir!